Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y una hermosa travesa liberada me detendré a llorar por los docentes Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes Ya unido al que hizo mucho y poco al que quiere la patria liberada Dispararé las primeras balas más temprano que tarde sin reposo Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas Renacerán el pueblo de su ruina y pagarán su culpa a los traidores Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda Yo pisaré las calles nuevamente lo que fue Santiago ensangrentada En una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes En una hermosa plaza liberada me detendré a las ajo Cangegan colan con San Paес Me dejava la plaza liberada me detendré a la qualche mañana En una hermosa plaza liberada me detendré a ir contra趾 It's just superiores A la familia que ya me ha fieryい, pie de tu face Hace que es el sectorial de la país y a una hermosa plaza es multiplier